Ha salido bien, ¿crees? Sí. Ahí está. El prao es muy fácil. ¿Sí? Va a salir, ya lo viste. Mira, ahí van. Qué guapo. Yo quiero más. ¿Cómo paro? Eh, no, no, no. A ver, ¿dónde lo paro? No, 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 no. Sí, claro. ¿Tú qué lo haces? ¿Cuántas veces por semana? Hombre, si hay gente por verano todos los días. Igual damos entre 5 y 10 vuelos cada piloto. O sea, el verano está bien para volver, ¿no? Eh, cada estación tiene su cosa. Por ejemplo, mira, hoy aquí el vuelo es corto, pero es emocionante, ¿no? Sí, está guay. Y es un sitio poco habitual de vuelo. ¿Cuánto tiempo hemos tardado nosotros? ¿5 minutos? Bueno. Hora y media. No, no sé, no sé. Luego lo veremos. No sé, pero ahí arriba donde los socalitos tiraba, eh. Bueno, aguantas tú ahí. Mirad, es que se queda mi la cámara. ¡Los días! Trabajos. Todas las latas. Trabajos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sandra, saluda. Gracias.